Hola chibetes, mi nombre es María Salomea Zlodowska Kurri, mejor conocida como Marie Kurri. Déjame decirte que fui una científica, física y química. Y la primer mujer que no solamente ganó un premio Nobel, sino la primer mujer en repetirlo, es decir, gané dos premios Nobel, uno en el campo de la física y otro en el campo de la química. Nací el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. ¿Saben? Desde niño fui muy inteligente, puesto que a los cuatro años sabía leer perfectamente. Incluso en la secundaria ya sabía hablar cuatro idiomas, el ruso, el alemán, el polaco y el francés. Fui una gran estudiante que me sentía atraída por la física y las matemáticas. Quería especializarme en las ciencias físicas, pero Polonia en ese tiempo nos negaba a las mujeres tener un estudio superior. Así que decidí que tenía que salir de mi país natal para poder estudiar ciencias físicas. En 1885, mi hermana mayor Bronia y yo hicimos un pacto de hermandad. Mientras ella se iba a Francia para estudiar medicina legalmente, yo me quedaba impartiendo clases particulares para enviarle apoyo económico hasta que ella se graduara. Solo entonces los papeles invertirían y yo me iría a vivir con mi hermana para sacar la carrera de física. Cuando mi hermana Bronia se casó, meses después me invitó a irme a vivir con ella a Francia. Así que a finales de 1891 viajé a Francia y lo primero que hice fue inscribirme en la Universidad de Soborna y para poder integrarme cambié mi nombre de María a María. En ese tiempo tenía 24 años y viví un tiempo con mi hermana y mi cuñado, hasta que conseguí alquilar una habitación en el barrio latino de París. Para mí lo único importante era mi carrera universitaria, así que la insuficiencia económica, la anemia, el hambre y el frío no fueron obstáculos para continuar con mis estudios. Y por fin, en 1893 conseguí mi licenciatura en física y un año después la licenciatura en matemáticas. En ese año, en 1894, conocí a mi amado Pierre Currie, un científico francés que trabajaba de profesor en la Universidad de Soborna. En ese año que trabajamos juntos en el laboratorio de la facultad, pues nos dimos cuenta que los dos cerramos muy apasionados en las ciencias y poco a poco se fue volviendo algo más íntimo. Y nos casamos en 1895. La luna de miel fue algo muy sencillo. Estuvimos recorriendo todo Francia en nuestras bicicletas. Y bueno, ya después de la luna de miel al volver a casa, nosotros nos enfocamos en nuestras tareas científicas. Convertimos nuestra casa en un laboratorio algo improvisado, en el que pues invertimos todo nuestro tiempo libre en ir avanzando nuestras investigaciones. En 1897, nació nuestra primera hija, Irene. Ese mismo año yo estaba preparada para hacer mi tesis doctoral. Buscaba un tema muy interesante. Acababa de salir el señor Antonio Henry Beckham con un experimento, con un descubrimiento de la radioactividad natural que impartía el uranio. Pero yo estaba tratando de saber si había otros elementos que impartieran esa radioactividad como el uranio. Y descubrimos que no solo el uranio emitía los rayos descubiertos por Henry Beckham. Entonces, mi marido descubrió e inventó un nuevo electrómetro que medía los diferentes rayos de los diferentes elementos. Y gracias a eso descubrimos el pexbleda, que es un mineral que es extraído del uranio y era mucho más radioactivo que éste. Debíamos encontrar los otros elementos radioactivos que contenía la pexbleda y comprender el porqué de sus radiaciones. Nosotros demostramos que la radiación no se producía como resultado de una reacción química, sino que hacía parte de una propiedad del mismo elemento, es decir, de su átomo. Después de estar manipulando el pexbleda que mi marido traía de las montañas de chismas, por fin logramos obtener un gramo de cloruro de radio que ocupábamos del pexbleda y nos dimos cuenta que era 2 billones de veces más fuerte que las del uranio. En 1898 descubrimos el gas radón y la radioactividad del torio. Nosotros anunciamos en julio de ese año el descubrimiento de un nuevo elemento también radioactivo al que nombré Polonio en honor a mi ciudad natal. A finales de ese año presentamos otro nuevo elemento químico llamado el radio por su intensa radioactividad. Estos descubrimientos nos dieron el reconocimiento mundial. Nosotros nos negamos a patentar nuestros descubrimientos para que la ciencia pudiese profundizar más en ello. Y en 1903 yo gané el premio Nobel en el campo de la física junto a mi marido Pierre y Anthony Henry Becker. Y en 1904 nació mi segunda hija llamada Ed. Para ese tiempo yo estaba muy agotada físicamente. Y desgraciadamente en el año de 1906 muere mi esposo Pierre Curie. Lo atropella a un carruaje de 8 toneladas. Y yo no pude resistirlo. Todo el mundo decía que yo, Marie Curie, no iba a poder hacer nada sin mi marido. Pero para la sorpresa de todos, en 1910 obtengo la cátedra de física que mi marido dejó en la universidad de su porno. Volviéndome así la primer mujer que dictaba clase en la famosa universidad. Y por primera vez en 1911 una mujer gana dos premios Nobel. Ese año recibí mi segundo premio Nobel, pero esta vez en en el campo de la química. Antes de mí, nadie había ganado nunca dos premios Nobel. Yo, Marie Curie, pasé a la historia por haber descubierto junto con mi esposo Pierre Curie la radiactividad. Yo le abrí las puertas a la lucha contra varias enfermedades cruellas. Nosotros los Curie, fuimos buena parte responsables de la transformación de la investigación científica moderna.